Música Que matan, mi peñata, mi dolor Que dolor Que dice Que dice Mi corazón sigue en tu amor Tus besos, tus felices Nos abrazan, digo no Yo me odio La obra, la obra, la creces tú Vete Vete con ella Te ve con ella Te ve con ella Te ve con ella Cállate ¿Por qué? Vete con ella Porque no sé A la vida que me voy a perder Cállate Como tú comprenderás Vamos a ir ¡Eso! ¡Sapatea! 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 ¡Así es! ¡Así! ¡Sapatea! 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 ¡ el día de la noche maravilloso